Hola, ¿cómo están todos? Bueno, hoy estamos en Florida Natural. ¿Alguna vez imaginaste hacer un tour por una fábrica del jugo más importante del Central Florida? O toda la Florida, no lo sé, ahora vamos a averiguar. Bueno, hoy estamos acá, pero tengo una invitada muy especial con ustedes. ¡Sandy! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ecuador. Ecuador, ¿cómo estás, Sandy? Muy bien, muy contenta en venir a conocer la fábrica. Sí, bueno, estamos muy entusiasmadas, así que ahora vamos a entrar a ver cómo nos va, ¿verdad? Y a probarnos para ver qué tal. Es verdad, vamos. Bueno, Sandy, estamos acá ahora, vamos a hacer un recorrido a ver qué encontramos. Seguramente van a ver cosas como diferentes, no sé. Muy interesantes. ¿Sí, no? ¿Vamos a ver? Sí, les vamos. Pero, mira, palomitas. Está buenísimo, mira. Me imagino sobre naranja. Primera vez que la veo. Orange glazed popcorn, miren. Mira, acá también creo que son mermeladas. A ver, lemon, lemon. Sí, porque hay diferentes sabores. Por donde yo vivo hay miles de matas de naranja. Bueno, sí, ahora vamos a escuchar un poquito de la historia, ¿verdad? De este jugo, de esta empresa. Porque Florida en general, sobre todo Central Florida, antes eran naranjales, era completo naranjas, ¿verdad? Así que seguro que encontramos esto por todos lados. Sí, el área donde yo vivo, decían que anteriormente era puro solamente el área de las matas de naranja. Inclusive, ahora les voy a dar un tip. Hay mucha gente que se está mudando a Paul County, como saben. Y muchos de los complejos o de las constructoras están dando súper buenos descuentos en ciertos terrenos donde antes eran naranjales. Así que tenés que ver dónde puedes ir a encontrar esas gangas, como decimos, ¿verdad? Sandy, ¿qué encontraste ahí ahora? Mira, libros. Me imagino para cuando vengan los niños puedan interesarse y una buena opción, tener libros y comprarlos para que los niños hablen un poco. Así que está buenísimo venir con los niños también acá, ¿no? O sea, que podemos invitar a todos a visitar. De todo le agradezco. Bueno, ahora tenemos exfoliantes, cremas, un poco de todo. De todo venden. Para lucir divinas y con olor a naranja y limón.